anteriores y al mismo tiempo es matriz e insumo de la generación que le sigue. Ese es el espiral. Y la decisión primero de unirse, me parece a mí que es una decisión intuitiva y fuerte generada por mentes políticas. Es decir, no por mentes políticas electorales, por mentes políticas en el sentido de las relaciones entre los hombres, porque la política es eso, nada menos. Y las relaciones públicas, no las RRPP, sino relaciones públicas, y a veces no tan públicas entre las personas. El origen es político, el origen de las grandes decisiones siempre es político. No son los inventos los que mueven al mundo, son las decisiones políticas que incorporan los inventos al curso de la vida cotidiana, lo que mueven al mundo. Y entonces es imposible, imposible resistir en el sentido de ser un sólido intendente que responde a demandas de la gente de hoy, desde 2007, si uno no constituye una parte de una gran región y se piensa como una gran región. Entonces se empieza a construir una agenda, que al principio es una agenda de la urgencia, y después se empieza a hacer la agenda de lo importante. O sea, no tanto de la urgencia, sino de lo importante. Y pasar de lo urgente a lo importante, para mí es pasar, de lo que no puede discutirse porque alguien estableció que es lo urgente, y normalmente es urgente, a aquello que llamamos lo importante, que sería aquello de lo que estamos convencidos que hay que hacer. Estamos convencidos. Uno puede apagar un incendio, pero eso no puede entusiasmar a nadie. En cambio, avanzar más allá, sí puede entusiasmar. Y esa agenda que comienzan a construir los técnicos, porque los técnicos se empiezan a obligar, empiezan a producir, y si tienen respaldo político, empiezan a generar ideas, y el respaldo político es lo que hace que ese fermento de ideas empiece a convertirse después, vía formalidades, que siempre están, tenemos que firmar convenios, tenemos que firmar decretos, tenemos que hacer las cosas para que quede constancia y empecemos a ir avanzando. Vía formalidades se va generando el sueño. Todo sueño pasa por haberlo soñado primero, conversado después, discutido después, peleado después, hasta que un día se firma un papel. Después se firma otro papel, otro más, y un día está hecho. ¿No es cierto? Es el camino inexorable. No se trata de firmar por firmar, se trata de firmar como parte de un camino, y de avanzar.